¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Perdón, estoy un poco estipado. Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Harry Potter y el prisionero Azkaban. Para terminarlo, ya vamos a hacer el último episodio en el cual vamos a terminar ya el juego consiguiendo todos los cuadros. Todos los retratos que tenemos uno a uno, vamos a hacerlos todos. Los compramos todos menos uno, que ese último lo compraremos cuando sea menester. ¡Empezamos! Esto simplemente te da grajeas, o sea, no da más que grajeas y... Bueno, a ver, grajeas, pasteles de calabaza... Muchas cosas. Esto podía ni grabarlo, pero bueno. No molesta. Un episodio más que un episodio menos. Vuelve a cerrar y vuelve a dar cosas, es ilógico. ¡Maldita magia! ¡No! ¡Madre mía! El loot es intenso, eh, en esta parte. ¡No! ¡Duendes! ¡Otra vez! Además solo entra Harry Aquí no entra nadie más Ni Hermione ni Grenier Solo entra Harry ¿Eh? ¿Pero qué? Hay que volver a hacerlo Y te puedes dejar algunas La ruta no está bien hecha Te la puedes dejar ¿Cómo ya? Me dejó un pastel ¡Para mí! ¡No! ¡Madre mía! ¿Qué huevos tienes Harry? Vale, no vamos a cortar aún Porque el siguiente está aquí ¡Ey Harry! ¡Aquí! Luego, luego te compro todas tus mierdas ¡Güßentad! ¡Güßentad! ¡Sos Jesús! ¡En alemán! Por eso está estornudando el tío ese ¡Oh Jesús o Salud! Depende de si decís Jesús o Salud En nuestra casa Jesús es más de cristianos Pero da igual Más va por... Va más por tradición que por rollo ¡Oh! ¡Victor Sembra! ¡Victor Sembra! ¡Madre mía! ¿En serio esta zona de Hogwarts? Nadie había venido por aquí hasta ahora Nadie ha conseguido 10 pasteles de caldero Hasta la fecha Para comprar las contraseñas Ni nadie... No sé Me hace gracia Pensar en eso Como una realidad Y lógica ¿Puedo llegar? Ahí La tía Que si no, no le daba Bueno, le daba Pero no echaba pa' atrás ¡Uf! Cromo Me quedan 14 cromos, eh De los cuales me habré dejado 3 o 4 Yo que sé Por ejemplo Esto está abierto ya para siempre, eh Vale Vamos al primer piso Vamos a hacerlo seguido, eh No es que vaya a cortar Ni nada Está cerca Lo que no sé Si estará más cerca Yendo por la escalera O yendo por... Por las contraseñas Al menos para el piso 1 ¿Ha pasado? Ah, vale Vamos a ir por aquí Prepara hasta al lado Aquí Ahí ¡Halto! ¡Halto! Aquí A ver Aquí está ¡Para acá! Dirigible Dirigible Por ejemplo Ah, ahora vienen estos 3 ¿Qué necesidad había? Ah, vale Que ahí Esto Que bien Hay que destruir armaduras ¡Para acá! ¡Uf! Otro cromo Mavarilloso Mavarilloso Hombre Mira Aparece aquí De las grajeas Pasó un poco ya, eh No Ah, pero era Ah, era por aquí Para salir Pues si era Aparece por el otro lado Por la gárgola, ¿no? ¡Uf! ¡Oh! ¿Pero hemos salido? ¡Qué narices! Bueno Piso 2 Y... vale Está aquí Jope No carga El juego Trajeas de mierda No Más bichos De los de siempre De los cuales he exterminado Su maldita especie Porque he matado más Yo, si son todo hombres No sé cómo se reproducen, eh Porque he matado un montón Es como en el Titan Quest Que matas Malditos poblados enteros de sátiros Y no, no sé Exterminas el test 10, eh Venga, por favor, eh No se empujan, eh Si le das a uno No... Que golpea al otro No le empujan No, no sé Es divertido Y no, no sé Vamos allá Maravilloso 68 llevamos Era un episodio viéndolos todos Y leyéndolos No, que más Es un rollazo, ¿sabes? Los leí ya en su momento Y es un rollo Menos los que nunca he conseguido Oh, he abierto el mapa del meredador por primera vez en todo el juego, maravilloso, está bien, a ver, siguiente, o aquí no había, aquí no había, esta es solo una clase, por eso hay dos en la, hay dos en el sótano, porque como aquí no hay, hay un, falta uno, vale, oh, me querías engañar, eh, oh, esta sala está llena de secretos, oh, ya está, pero no hay nada más, no hay cromo, no hay cromo, no hay cromo, a ver, ¿qué me vendes? ¿Quieres comprar un cartón de recorrido, Harry? Esta, es de las malas de Slytherin, eh, no sé yo qué decirte... Espera, es un negocio. ¡Encontré, Harry! Me quedan diez, diez cromos. A ver, ¿cuántos más me vas a vender? ¿Me encanta comprar un cartón de recorrido, Harry? Perfecto, parece bien, voy a comprar un cartón de recorrido, nos vemos en la próxima vez. ¡Vale, ya está, ya no te van a vender más cromos, ya te han vendido todos los que te pueden vender! Ahora esta gente ya se mueve y es un alumno más. He comprado todos sus cromos. Ah, 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 aquí. ¡Toma de recorrido! Vale, entonces me quedan ocho cromos. ¡Deposo! ¡Deposo! Espera, está ese ahí. ¡Joder! ¿En serio? Venga, tío, por favor, no me puedes lanzar un de pulso. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, casi! ¿Puedo tirarle esto encima o algo, tío? Si es que ya he matado en muchos, no sé para qué me ponen más. ¡Esta tontería! ¡Deposo! 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 Ya como no he necesitado comprar nada más, todo esto es tontería ya, eh. Esto es completamente inútil, bella, no voy a comprar más. Vale. ¿Un secreto? ¿En serio? ¡Ja! Uno de uno. ¡Qué cutre! Ah, me quedan ocho Vale, me quedaban nueve antes Qué pena, hay que darme para nueve cromos Siempre me revienta Pero ya me dejaré los de la biblioteca Y alguno Y el de La zona esta de oscuridad Me dejo esos seguro Porque no sé dónde están Más que nada Y no hay gameplays ahí Vale, este es el que me falta Ya hemos llegado tan arriba Fuerte Aquí hay uno Este sí que lo tengo Y ahora iremos a Freddy y George Le compraremos la última Jope, ¿más? Hombre, mira, vienen estos Muy bien Hay secretos aquí Ahora tengo que buscarlo No, no sé ¿Qué ha pensado? Qué mal rollo Todo para Homer Todo para Homer Todo para Homer Ah, vale Más enemigos predeterminados voladores No me la cueles Venga, esta es, esta es Aquí va a haber mucho Madre mía Ahí está el cromete Creo que solo quiero el cromete ya, eh Para ver exactamente cuántos me he dejado Vale, solo me queda Uno Un Una zona A ver, a ver Vale Hay que hablar con esta gente ¿Qué hago esto? No sé para qué Porque es una cena Hola, Fred Hola, George A mí ¿Qué dices? Tonta lava Solo hay esos retratos en todo Howard No sé como Nadie No sé Qué mal va el negocio Si solo hay esas Y todas las he comprado yo Pero bueno Vamos un piso para abajo Nunca he usado las escaleras, eh Jamás Desde que O sea, no No las Ni en este vídeo Ni nunca las uso normal Quiero ir por todos los pisos siempre Vale, a ver Vale Muy bien ¿Algo más? Jope, empezamos bien, eh Vale Jodío Yo que sé, ¿sabes? ¡Papulto! ¡Vacodad! Espundir ¡Alorador! ¡Vacodad! 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 Esto ya da igual Pero bueno Poco Coger algo, ¿sabes? ¡Vacodad! ¡Vacodad! ¡Deponso! No me lo pasaré, eh. No, no. Este va ya. ¡Yee! ¡Yee! ¡Estoy innecesario! ¡Uuu! ¡Ya está! ¡74! ¡Me he dejado 6 cromos! ¡Qué fuerte! Son cuatro secretos. O sea, cuatro este de la biblioteca. Uno de la zona aquella. Y hay un cromo más. Hay un cromo que me falta. Hay un cromo que me he dejado. Es que no sé dónde está. Es que no hay guías en internet, ¿sabes? O sea, no es... Es que no hay guías. No sé cómo hacerlo. Vale, pues vámonos ya. Un momento, vamos a ver aquí. A ver, tenemos... Magos famosos. Este... El que me he dejado este sí que a lo mejor está por aquí en el colegio, ¿eh? En algún lado. Este no sé qué decirte. Eh... Brujas lo tengo. Este 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 lo tengo. No he cogido ni uno nunca de la biblioteca, ¿eh? Digo yo, ¿no? ¿Qué será la biblioteca? Ostras, qué mal rollo. A lo mejor si lo busco en internet hay alguno de... Alguna guía así... Me revienta, ¿eh? Me fastidia. Porque ese no creo que sea el de... ¿Te puedes tirar? No. Me puedes tirar. Vale, pues vámonos ya. A terminar el juego. A terminar el juego. Oye, maldita sea. No. No quería guardar. Esa no era mi intención. Quería irme directamente por aquí. Pues no sé. Me revienta bastante. Las bibliotecas son cinco. Cada esta tiene cinco, supongo. Como mínimo. Entonces, no sé. Me falta uno de magos y cinco de la biblioteca. ¡Qué asco, eh! Cogerlo todo menos... ¡Qué ascazo! Vale, aquí están estos. Vale, vamos a terminar el juego. No me acuerdo si terminaba con alguna secuencia o simplemente se acababa. Necesito otra vez en esa lista de logros. Estos están aquí todo el rato. No te puedes ir de Hogwarts hasta que hagas todo esto, eh. Es... Ah, 74 del 80. ¡Qué asco! ¡Bien hecho todos ustedes! ¡Has cumplido sus requerimientos de tercer año! ¿En serio? ¿Tenía que comprar las consecuencias? ¿Y el resto de los alumnos que no han podido comprarlas? ¿Qué? ¿Qué pasa con ellos? Todos deberían estar muy orgullosos de ellos mismos. Lo que hiciste por Sirius Black y Buckbeak... ...fue verdaderamente corregido. Ahora, try and behave yourself during the summer holidays. rushing them. ¡Fuera! ¿Subean su... ...pulzado? ¿A la que kinds van todos? Juega la varita, Harry No las has quitado de uniforme en todo el año, mariquita Que mal definido todo el... ¡Oh! Pues ya está Harry Potter y el prisionero Azkaban Próximamente continuaremos con Ghost Master Que sustituirá esta Así que nada, un saludo a todos Y hasta la próxima ¿Cómo lo paso esto? ¡Esta! ¡Hasta luego!